Pues este es un negocio callejero nomás. Me dijeron que lo sacara aquí a la vista de todo el pueblo para que el pueblo conozca sus cosas que se le han perdido. Aquí debajo de esta luna. Si le gustaría verse más delgada, pues júntese con una que esté más gorda. Ah, está el gato. Y la rata ya, hombre. Y el gato ni cuenta, se da, mira. No, este si no te mata del puñete, te mata de la infección. Además hizo usted el becerro, ya nada más metía la bolsa y ¡pum! Oye, Víctor, aquí tienes un tesoro tú. Esas ya tienen el abono ahí. Con el abono incrustado. Luego, este, a florear. ¿Qué oye, qué tal amigos? Bueno, pues quiero decirles que nos encontramos aquí en la comunidad de Tallagua. Venimos a ver, nos habían platicado que aquí en esta calle principal existía un bazar. Un bazar que, bueno, pues ya ahorita se los vamos a demostrar. Aquí puede usted conseguir hasta lo que menos se imagina. Y venimos a saludar aquí al patrón. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Su nombre completo, díganoslo. Mi nombre es Víctor de Santiago García. Mejor conocido como... Como el campesino. El campesino, este, el campesino, bueno, pues ya muchos de ustedes lo conocen. Es un pelado, muy afamado. Él hace todo lo que se le pone en mente, lo logra. Aquí, dime qué negocio es este, cómo se llama esto. Pues este es un negocio callejero nomás de, como quien dice, de donde se consigue de una filera hasta una buja. Ah, bueno. ¿Dónde nace Víctor de Santiago? Aquí en este pueblo de Tallagua. Aquí en este pueblo de Tallagua, la tierra de mi compadre Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, sí. Este, qué, qué, cómo fue tu niñez, fuiste a la escuela, estudiaste. Muy poco, nomás llegué a sexto grado. La primaria, sí la libraste. La primaria, tantito, pero no me dieron diploma, pa' qué. No, no te, no fuiste ya. Apenas últimamente me la dieron, pero ya, ya como Gerardo Rey, ya de grande aprendí. Este, qué te iba a decir, ¿casado o soltero? Casado, sí. Casado, de familia, ¿cuántos? Trece familias. Trece familias. Tres. ¿Hombres como tú o hubo de todo? De todo, hay, de todo. Qué bueno, puede que ya seas suegro o abuelo. Ya suegro, ya también, ya tengo mis nietos, ya ando, ya ando. ¿Y hermanos cuántos fueron ustedes? Somos siete hermanos, pero ya fallecieron dos. Ya se retiraron de este mundo. Ya se retiraron de este mundo, sí. Eso sí, ¿cómo se vive la vida aquí en Tallagua, Víctor? Pues, yo me imagino que bien, como el que tiene su oficio o algo, pues, no le batalla tanto. Como el que sí, de veras, no aprende nada. Este, ¿cómo te dio por hacer este negocio? Porque aquí vemos, ahorita vamos a demostrarle a la gente todo lo que puede encontrar aquí. ¿Cómo comenzaste? Pues, pues, ahí también, a veces me iba para allá, para Jalpa, y miraba ahí los amigos que también hacían esto. Y dije, voy a empezar a llevar cositas. Y luego ya, para no andar ya batallando tanto, yo puse mi propio... Tu propio negocio. ¿Pagas algún impuesto aquí o no te molestan en ese aspecto? No, yo me imagino que este negocio casi me dijeron que lo sacara aquí, a la vista de todo el pueblo, para que el pueblo conozca sus cosas que se le han perdido. No, pues, está bien. Víctor, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta por todo lo que es tu negocio? Aquí vemos esta montura, como que la estás armando. Apenas la estoy terminando, sí. Apenas la estás terminando ya para que vuelva. ¿Qué le falló, el juste? ¿Se le acabó o qué? No, nomás una una aceitada que ocupaba. Oh, pero el juste es el de ella. Sí, el juste, todo, todo, esto... ¿Qué? El juste es un poquillo más grande, el juste, pero de todas maneras sí, 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 queda más. Sí, sí va a quedar. Este... ¿Qué aceite usas para ablandar la baqueta, para suavizar? El paramo, paramo. El paramo. El paramo aceite, especialmente para los cueros. ¿Qué le recomiendas a los señores, que tengan una montura por ahí sucia, toda abandonada y dura, ya los cuerajes? Pues nomás que compren un litro por ahí, en Tabasco, por ahí. ¿De aceite? Ahí hay aceite. ¿Primero hay que limpiarla o cómo? Eh, primero hay que lavarla con jabón y tallarla con un cepillito y luego ya, enseguidita, que ya se oríe, le unta... ¿Cómo, señor? Ya enseguidita, que se oríe, le unta uno al aceite y parece que cambia más o menos de lo duro que a veces están estos cueros. Sí, porque una montura con el cueraje, este, duro, es muy incómoda. Es muy incómoda y hasta te lastima por ahí los animales. Sí, desde luego, eso es lo, lo, lo principal. Este, no, pues qué bueno, Víctor, que, que vivas de, de tu negocio, que no andes por ahí en el vizolazo. Ah, sí, sí. En el vizolazo o bien de vago también, como tú lo dices, este, vamos a ver, ven, te vamos, Víctor, para que nos muestres. Vamos, ya. Comenzamos, comenzamos de allá para acá. Hay que agarrar corte de arriba para abajo, que no se nos quede nada de lo que nos va a enseñar Víctor, que tiene aquí a la venta. Aquí vemos todo, todo que aparentemente usted dice, no, pues es un montón de fierros, pero todo sirve, Víctor. Todo sirve, sí, todo, cómo no. Todo sirve. Todo sirve en su momento que lo ocupa la gente, sí, sí. Este, ahí hay mensajes que tú escribes, Víctor. Sí, pues ahí los escribo y algunos yo los compongo, otros los oigo y ahí los voy grabando, no más que ya la pared está atiboradita, pero ahí los grabo yo y le gustaría verse más delgada, pues júntese con una más gorda. Si le gustaría verse más delgada, pues júntese con una que esté más gorda. Más gorda, para que se vea más delgada. Sí. Ahí tenemos. Ahí estaba un baño que decía, en este baño, muy pocos como este baño se miran en todo el mundo, en todos haces del dos y en este nomás del uno. Tenemos aquí, este semeja a un tornillo, ¿eh? Ese es un tornillo que hechizo, que alguna persona inteligente lo hizo por ahí con pedacería de tubos. Este tornillo me lo hallé en Temastián una vez, una vez que fui para Temastián. Lobo, ¿eh? Allá me lo hallé y pues ya le dije al señor, véndamelo. No, hombre, pues olvídese de usted de andar comprando tornillos caros, de esos que hay por ahí. Mire, aquí con el amigo Víctor, está el tornillo que además se le mueve la manija para donde usted quiera. No, si usted pasa no se atora como en los otros. Aquí tenemos una cadena. Esta es una cadena que usan los en la nieve. Esta cadena se usa en la nieve. Oh, sí, para las llantas, ¿verdad? Para las llantas, sí, esta se aforra, se aforra la llanta, sí. Y agarra tracción. Sí, ahí está. Oh, sí, 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 sí. Y ya no te patina la nieve, sí. No, pues sí puede ser aquí en una ladera también, la venosa, terregosa. Sí, el caso, sí. Terregosa, este, seguimos para acá, Víctor, una estufa. Aquí tenemos una estufa también. Tenemos un pretal para los jinetes. Tenemos un pretal también. Para todos aquellos jinetes que andan padeciendo. Que andan ahorita de pretales. De un pretal, bueno, pues ahí está. Ahí está. Todo lo, ahí tienes partes. Aquí tenemos una tapadera para un carrito. Ah, bien. Ahí está para el carro. Si a usted, bueno, no es que se le haya perdido, si la tiró, aquí está con Víctor. Aquí está para cuando guste pasar a recogerla. Este, seguimos para acá, Víctor. Y luego vamos a ver aquí. Aquí debajo de esta. Esta luna, tenemos... ¡Ajenguela! Esta luna, tenemos ajenguela. Ahora sí, mira, tenemos... Tenemos visita, Víctor. Tenemos visita. Mira, unos estribos ahí para, de repente, un justo burrero, pues ahí se los pone uno para que... Sí, para no andar pegando el brinco. Aquí está el pecho pretal, mira. Un pecho pretal en buenas condiciones. Un casco hay que ya no dejan usarse de mucho esto, porque en la carretera debes de traer uno más bien protegido. Sí, también es una pistola para el tiempo. Esa es para checarle el tiempo al motor. Para chequear la cadena del tiempo, para ponerlos al tiempo. Este... Sí, bocinas, para si quiere una bocinita en su carro. Tenemos otro pecho pretal. Sí, tenemos el tiempo de frío, un calentón nuevo. Este calentón viene nuevecito de los Estados Unidos, pero... Y sí funciona. Sí, sí, es un... Nomás es que, pues, aquí el calor no... No, no, es una ofensa ahorita. Es una ofensa ahorita. Ofrecer eso. Sí. Este... Tenemos... Esta es una lona para reatar, ¿verdad? Este es palterón, sí, como por ahí palterón. Nomás le falta su matraquita. Le falta el complemento. Sí, le falta el complemento que llevan. A ver, este... Por ejemplo, Víctor, como que... Si yo te quisiera comprar esto, ¿en cuánto me la darías? Pues, este... Esta lona, pues, te la daría en unos 200 pesos. Tomando en cuenta que falta el complemento. Tomando en cuenta que ya el otro complemento ya serían... Tres 50, pero... Así, unos 200 pesos. Así es, esto, unos 200 pesos. Para la cura. Que bueno, pues, si no encuentra el complemento... Sí. Puede servir hasta para unos sarsiones. Para algo... Para burro. Para algo... Para un buste de burro. Este... O se lo metes a unos sarsiones de montura y agarra... Adentro. Más macicés. Adentro. Como la cintilla que le dicen, sarsiones de cintilla. Sí, este... Hay extensiones que también trabajan esas extensiones. Estéreo. Yo les echo mecánica esta, se las compro. Y ahí no me les pego este... Este... Pero todas funcionan. Y todas funcionan, caladitas, sí. Sí, y esta... Ahí está, mire. Se enchojo y ya. Esta también está completa. Esta sí está larguita. Esta. Esa está un poco más larga. Sí, ahí tengo esas. Tengo... Tengo por ahí también. Una mochila muy buena. En buenas condiciones. Ándale. Para el servicio y hasta para la herramienta, mira. Aquí le pueden... No, no, no. Es un... Y está nueva esa mochila, no está... No tiene mucho gusto. Lo que esté es pesada, liger. Sí, está pesada, sí. Esa... Esa mochila yo me imagino que... Que tiene que... Sí, nomás para cargarla a vacía. Imagínese. Está pesada ahora, estando ya... Este... Sí, pues sirve mucho. Lamparitas para lujo que tengan en su casa. Y no más de lujo. Para las casas. Una lamparita. Ahorita, en la actualidad, eso... Ya lo usan como lujo. Un cinto hecho de puras fichas de los botes de cerveza, mira. De los que usa Maribel Guardia, mira. Yo creo de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que le brille la cintura. Que le brille la cintura. Sí. Como Shakira. No, hombre. A ver, esta mochila, si llega un cliente, ¿no traerá la rata adentro? No, ya se salió. Yo creo que sí estaba durmiendo ahí para más seguridad. Caray, ¿a poco sale con premio la mochila? No sale con ratitos. ¿En cuánto ofreceríamos esta mochila? Esa mochila, lo más que yo he estado pidiendo por ella son 300 pesos. La gente por ahí dicen que luego vienen, que luego vienen. Y se les hace cara. Yo creo que no han venido porque se les hará cara, pero podemos acomodarnos. Seguimos con más acá. Seguimos con más. Más extensiones. Ahí hay una bombita de... Una bombita de agua, de sacar agua. ¿Pero funciona? Tres cuartos, de tres cuartos. Únicamente hay que ponerle el hilo para atrás otra vez, el hilo este. Oh, se zafó. Se zafó, pero... La pajuela, la polea, ¿sabes cómo le llaman a eso? Sí, con un rato que se dedique uno a quitarle eso. ¿Es de qué? ¿De una pulgada? Es de tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos, sí. Aquí ya están los filetes que anteriormente usaban los machos para el arado. O bien lo puede usar en el burro para andar en el campo, que el burro no... Al ver las damas por allá no se le alborote y batalle para detenerlo, ¿no? Aquí está. Mire, aquí están los filetitos. Todos... Ah, caray, ¿eso qué es? Este es para buscar monedas en la playa. Tú te vas, buscas tu cadenita que se te perdió, dice... Adiós. Pero ese en la playa. Esos son playeros o en las casas, en el sacatito, en la yarda. ¿No será más bien un despiste para estar viendo las que están ahí tiradas? Puede usarlo también al mismo tiempo en eso. Y este es otro ganchito para también agarrar carga. Para aleatar también. Un poquito más chiquito que ese que vimos anteriormente. Este... Aquí están los filetes. Los filetes para darado. Nomás que este año no llovió, pues... No. Se escaparon de tironearlos. Sí, sí. Ahí estamos ahora. Ahí está todo el... Bueno, pero amigos, miren, vénganse para que vean... ¿A eso qué es, Víctor? Son los ganchitos que los puedes utilizar en algún tirón. En el niño para que no se te pierda, lo amarras de la espalda. Lo amarra uno de la andadera. Este... Y ya no se te tía. Aquí, aquí el amigo Víctor tiene un surtido de mucho. Aquí está una escuela que... Una escuela que le... Pues desgraciadamente le amputaron la rodaja del pescuezo. Sí, sí. Este... Pero, pues, no. Aquí está... Una serrucho para... Esto es muy... Muy... Servicial en las ramas. Sí, en la poda. Para las ramas. En la poda. En la poda. El precio de este... Ese es 100 pesos. Allí está otro verde. Ese verde también es un... Este. Es un serrucho también. Además que tiene su seguro acá. Tiene un seguro. Le puchas ese y anda, ahora sí abre. Ah, no. Pues este... Y trae hasta retranca, mira. Este trae hasta su modo de que no te vayas a golpear. En la mano a la hora de cortar. No, 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 no. Aquí, aquí, señores. Véngase. Este sí tiene su matraquito. Este sí. Ah, ándale. Este sí. Le das, le das. Y vas apretando. Es diferente. No, no, Víctor. Este... Ya, ya. ¿Quieres? Ve este caso lleno de puro tesoro. Ahí, ahí, ahí. Tornillos. Ahí hay muchas. Muchas. Es una carrucha que ya no... Esa carrucha es americana, muy buena carrucha, pero se le crebró esta parte de aquí. Esta parte. Sí, le quedó. Aquí está una camarra. Un bozal. Un bozal hecho aquí por los mexicanos de nosotros mismos. Sí, está un poquito tieso, pero le falta uso, nada más. Un nivel. Ahí está el nivel, ¿para qué? Paso una llave, sí, un paso. Y mira, aquí están estas espuelas. Con un dibujo mucho, muy serio. Sí, aquí está el charro encomendándose a Dios. Sí. Sí, ándale. Este, aquí está, para iniciar el día. Para iniciar, sí. El precio que les vamos a poner a estas espuelas, Víctor. Son 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Para llevar, están originales. Están originales, sí. Están originales. Están originales y además puede ser que estén a la medida del botín. Ahí están. No, sí. Mira, ahí están. Ahí están. Sí, sí, sí. Sí, son espuelitas mucho, muy buenas. De, de, de lujo, de, de, para causarse. De uso. Un uso que donde quiera las puedes usar. No le hace que no sea en la plaza, sino que en el campo también son espuelas. En el campo también se pueden usar estas espuelas. Entonces, este, bueno, pues, seguimos. Seguimos. Seguimos, nos venimos acá, nada más. Cuidado que no vaya a pisar la rata, ¿eh? Ahí nos, ahí ni nos metemos a ese rincón. Está una soga por allá. Ahí está un animal mucho, muy. Que hay escofinas, pa. Ahí están las escofinas. Unas escofinas que. Bueno, esta es especie de lima. Como de lima, sí. Esta sí es escofina. Esa es escofina. Este sí es escofina. Es una especie de lima. Sí. Para la madera. Martillo para calzar, sí. Ahí está el martillo. Para mí también para dar filo a las alas. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Tiene el mismo uso de estas. Un cuchillo muy antiguo, pero macizo de, de puro, de este acero. Por eso se quebró, yo creo, al. Al machetear. Al machetear, sí, como, como son. No, este si no te mata del puñete, te mata de la infección. Porque, véalo. Este sí es. Este sí está muy peligroso. Eso, ¿hay un soplete o qué es, Víctor? Este era un embudo donde echabas gasolina y ya, ya más o menos le cerrabas ahí para que. Opa, no tirar. Para no tirarla, sí. Esto es cuestión de mucha paciencia. Es una curiosidad que tengas todo esto. Pues. Es un arte. Porque no todos tenemos la paciencia para andar juntando. Todo eso. Todo eso. Sí. Y luego me hace falta también acomodar las cosas donde más o menos no batalle tanto la gente. A la hora de buscar. A la hora de buscar, ándale. Mira, este es para capar los toros, los becerros antes. Él cortaba la vinza. A ver, si aquí metías la bolsita y ya nomás le dabas así. Sí, aquí era para becerros de un año, por decir así. Sí, ándale, becerros. Esto se trata, anteriormente se usaba la castración que también ahorita se usa. Cuando se comenzó a exportar ganado a Estados Unidos, tenían que ir anovillados. Anovillados, sí, sí. Puro becerro de destete o de año. Entonces, lo querían castrados, pero no los querían sangrados. No a huevo rajado. Ándale, eso. Era nada más. Sí. Agarra usted la bolsa del becerro, los mete aquí. Sí. A esta altura quedan las vinzas, que es lo que sobra de la bolsa para arriba. Amaciza usted el becerro, le da el serrón y estos filos no cortan el cuero. Simplemente al apachurrón cortan la vinza por dentro y el becerro ya no vuelve a engendrar. Con el tiempo se seca el huevo, la bolsa y el becerro queda capón. Sí. Por eso es la forma de esta pinza. Ya nada más metía la bolsa y ¡pum! ¡Adiós, Uriel! Trozaba y tumbado el otro. Ya esos becerros iban castrados a la frontera, pero no iban heridos. Ya las portazuras. Que eso era lo que no querían que se enfermaran las cortadas. Es una L, una llave para la llanta ponchada. Los vírgidos, cierto. Este, seguimos, Víctor. Sí, ay, 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 ay. Este, están los estribos. Ahí está. También tenemos lo que es el material de PVC. Ahí está. Para usted que le da flujera ya después de acostado, esto para eso es. Que quiere tomar su vaso de leche. Llega la señora, le mete esto a la boca, aquí le vacía la leche. Y usted se la toma sin ningún problema. Este, para eso es esta forma. Yo me imagino. Me imagino que. Para la leña. Ahí está la hacha, mira. Una hacha. Está una hacha que le llamamos la hacha americana, ¿verdad? Una cuña. Estas cuñas las usan mucho para los trozos gruesos. Oh, sí. Esa está hacha. Sí, ya. Ya con la hacha te ayudas también. Este. Muy bien. No, aquí está una rosadera. Allí está una rosadera antigua también. Mucho, muy antigua. Sí, muy antigua. Este, otra cuña. Otra cuña. Otra cuña. Tenemos una broca para el concreto. Una broca para concreto, exactamente. No, no, no. Esto. Aguaparra para la leña. Ahí está la aguaparra. Ahí está la aguaparra. Que es, hoy es de buena marca esta aguaparra. Sí, es de la bellota. La bellota. La bellota era antes porque ahora ya es feyota por lo que está mojosa. Por lo que ya está feyota. Este, el guante del béisbol. El guante, ahí está. No más que yo ando a ver si no me topo la rata. Aquí está el guante, está bueno. Sí, sí, sí. Ustedes, amigos que aman el deporte del béisbol. Vean nomás. Este es para el shortstop. Sí. Aquí está el guante. Muy buena baqueta. En muy buen estado. Todas sus correas. Todas sus costuras, la red. No, hombre, aquí con el amigo Víctor. Eso es para cuando el niño está chiquito. Mira, aquí lo metes como motosierra. Era una motosierra. Yo pensaba que era para pasear el niño cuando están chiquitos. No, es para la motosierra. Por ahí está la otra parte donde va la hoja. Oh, sí, la funda. Por ahí va la funda. Guajitos. Aquí hay guajitos. Ándale. No, allá en mi rancho vieras como hay también. Está bien de esto. Sí, hay muchos guajes. Allá. Esto ahí se... Otro se hace, ¿no? Un adorno. Otro se hace guajes. Esta es una curiosidad. Se limpia bien. Sí, sí. Bien se limpia. Este... Se amarra con una cuerdita aquí. Lo puede tener usted de adorno en su casa. Cala, si se entreguen. Y este se lo voy a obsequiar para que se lo lleve. Para que se lo lleve. Para que se lo lleve como un recuerdo del amigo Víctor. Ándale. Sí, sí, sí. Este... Ya que si quiere echarse un vinito... Sí. Le abre usted aquí. Le abre. Sí. Los primeros días le echa agua y un puño de arena. Lo hace, le hace, le hace. Lo furgonea. Bueno, pues seguimos, Víctor. Sí. Seguimos viendo esto. No, no, no. Ay, ay, ay. No se les olvide, aquí están las espuelas. Ahí están las espuelas. Aquí están las espuelas para ustedes que, bueno, son espuelas que hay que respetar. Este, la hechura de la espuela, la rodaja. La rodajita. La rodaja está muy buena. La espuela puede ser brava. Puede ser brava la espuela. Ese es un rastrillo. Un rastrillo para... Para juntar el zacate. Para juntar lo que sí. El zacate cuando limpias la yarda. Cuando limpias... Bueno, sígueme, Víctor. Sí. Vamos a ver acá. Esto que no es de las escuelas, Víctor. Sí, me lo trajeron para darle una pintadita y volverlo a revivir. Oh, oh, oh. Esto va a revivir. Esto va a revivir con una buena pinturita, una buena raspadita. Este ya debe de ser como de secundaria, ¿verdad? Ya está más o menos. Sí, ya está más o menos buen guacal. Sí, sí, sí. Ya está regular de grande. Entonces lo vas a pintar, ¿eh? Entonces aquí también le haces a los jalateos y pinturas. Sí, también. Ahí tengo mis botes de pintura. Tengo... Ahí tengo... Ahí está. Oh, sí, 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 sí. Tengo pinturas, ahí. Ahí tengo... Mira un talache antiguo. Ahí está el talache. Estos talaches... De esos ya casi no hay. Ya casi se acabaron. Ya no se ven mucho. Y ahorita los tienen de lujo el que los tiene por ahí. Los tiene de lujo. Este... Un torneo a veces hace... Hacen falta pernos y ya nomás... No, no, no. Hay tu perno. No, no, no. Pues normal, nos ladeamos cuando nos hace falta pernos. Sí. Este... Cruzetas también. Ahí está la cruceta para donde se queda ponchado. Que usted se quede ponchado por allá a Mediomonte. No, señora, ahí está la cruceta, livianita. Livianita para... Livianita y... Quita la llanta y venga la otra. Sí, ándale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Ahí está todo. Ahí está, ahí está todo. Ahí está... Aquí está un hechizo. Esto es un trabajo ya de los... Esto es... Ya de los... No, mira, esto es para cuando la mujer no quiera rascarle la espalda, usted lo compra. Y sí, mire, sabroso. Dejolada, sí. Sabroso que el chamorro. Sí. Todo, todo, todo le sirve. Sí, también. Además, este... Es hecho por el amigo Víctor. ¿Usted quiere un... Para calentar la chicharrona, el agua? Mira, aquí está. Ah, no, pues el agua para el café. Un agua para el café, un soplete. Manualito. Manualito, sí, es cierto. Sí, señor. No, no, sí, sí. Hay varias cosas. El gatito, mire, está ahí. Ah, está el gato. Y la rata ya, hombre. Y la gata. El gato ni cuenta se da, mira. No. Estaba hasta dormida, ¿no? Mira, esta cruceta está seminueva. Ah, esa cruceta está, sí, está tronadita de un ojito. Oh, sí. Por ahí tiene una... Tiene una barrida. Aquí también, sí. Acá en este lado. Bueno, pero de todos modos, si yo traigo la camineta que trae la medida de birlo, de tuerca... Ah, dale también. De esto, pues, ¿qué se importa? Que la otra esté tronada. Sí, sí, sí. Agarramos a veces cosas tronadas y ni cuentas nos damos. Usted no se apure por eso. Este... Sí, las que usaban antes allá para amarrar el... Ah, dale. El potro. Sí, esta... Usted lo persoge en el llano donde no hay huizache, donde no hay nada. Donde no hay, sí, sí. Lo entierra en el piso hasta abajo. Sí, es. De aquí amarras su caballo. Exactamente. Y felices todos. Una famosa alcayata. Sí, estas son las alcayatas. Alcayatas. La silla de ruedas, Víctor. No sé si esté en función. Sí, la gente se siente bien a gusto aquí. Y se... Y como le puse unas llandillas para que no se mueva. Y la gente... No, no hay peligro de que... La gente me echa dinero a veces cuando pongo la gorra así. Ah. No te creas, vea. Pero sí, sí hay gente que se siente y la gente se queda viendo y dice... Ah, caramba, es todo un inválido, güey. Hay que alivianarlo, güey. Este... Mira, aquí tengo puros kilos y kilos de... Oye, Víctor, aquí tienes un tesoro, tú. Aquí tienes el dinero apilado. Apilado. Sí, pues deberías de hablarle a uno de esos de las camionetas. ¿Mmm? ¿Anda barato ahorita? ¿Sí? Sí, vieron cómo bajó. De cuatro pesos que andaba ahorita lo están pagando a dos. A dos pesos. Oh, que la canción. Y pues ahí tengo... Y como te digo, tengo que apartar todo esto para poder hacer kilos porque... Sí. De repente... Pues es puro dinero, Víctor. Sí, de repente. Como estos resortes los llevan allá donde los dejan bien colorados y hacen cinceles. Y en el kilo no pasan a darte unos tres, cuatro pesos. Sí, sí. Y llaman cincelitos. No te imaginas si rinde. Sí rinde. No, esos resortes son buenísimos hasta para rosaderas. Sí, también. Sí, también. Hasta para rosaderas. Son buenísimos estos, todo, todo esto. Sí, todo eso, todo. Todo tiene salida. Sí, sí, todo tiene su que ver. Todo tiene su que ver. Una maca. Ahí está la maca, mira. Una maca también. Esta nomás la pon por ahí. Te columpeas. Te columpeas. Sí. Como te digo, no hay. Unos cuerajes para montura. Que nomás les hace falta el fuste, ¿no? O sea, sí, apartar cueros, chacarreras. Para completar una montura. Ándale, todo eso, sí, sí. Todo eso, este... ¿Dónde está la guaparra que dijiste? Acá está, mira. A ver. Vénganse pa' acá. Oh, esta la tienes. Esta monturita la otra vez la armé, ¿eh? Y aparte de que la armé, la usé también unos dillitas, ¿sabes? Y no es que, que sencille y ya. ¿Qué caballos tienes ahorita? Eh, caballada. Ah, pues, ah, esa yeguita hay que... La tienen en venta ahorita de Samuel. Este, no, sí. Esa, que es la corona. Sí, este es de la corona del rey. Además que ya quiere tronar de la mitad. Era lo que estaba viendo. Ahí va, ahí va. En un descuido das el machetazo con esto, pa' juelea. Y se acaba el lote este y llega hasta allá, Víctor. Sí, allá, pa' acá, vénganse pa' acá. Este. Víganse pa' acá. No, pues aquí está grande, Víctor, esto. Está grande este terreno, mira. Aquí. Vamos a ver la caballada, Víctor. La caballada. La caballada. Tenemos un potrillo colorado. Aquí está un potrillo. El caballo ya es de todo trabajo. Este caballo es mansitito, este caballito. Sí, es mansininino, mansininino. ¿Ya es de todo trabajo? Sí, ya caballito hay que usamos ahí. La yeguita esta también la... Esta yeguita también la... La tienen en el Facebook, la quieren vender. ¿Oh, sí? Sí, pero... ¿Cuánto están pidiendo por ella? Está bruta. Está bruta, sí. Sí, y es yeguita del segundo parto. ¡Órale! Nomás que quieren mucho, se me hacen mucho, 10 pesos, ¿no? Pues sí, está bruta. ¿Sabes si para el reparo jalarado? No, pues qué tanto pueden aguantar, son yeguitas. No, pero ya estas yeguitas, metiéndolas a trabajar en un equipo charro, te pueden servir para piales, manganas. Pues sí, también depende. El reparo, los primeros días, ya después se aburren. Pero hay unas que aguantan y aguantan y aguantan. Sí, hay unas yeguitas que sí lanzan. Si hubiera un equipo de charros interesado... Pues sí, como aquí los... Este... Para trabajar la yeguita, porque últimamente... Las yeguitas ya se acabaron, Víctor, los criaderos. Sí, ya, ya, ándale, sí, sí. Y si esta yeguita está bruta, pues da servicio para un equipo de charros. Da servicio y pues prácticamente en 10 para un equipo de charros, yo pienso que no es cara. Porque, pues no sé, andan sobre 20 pesos. Sí. Pesa 400 kilos, 350. Por ahí, más bien. Viene dando 8 mil pesos, entonces en 10 para trabajarla, pues no. Sí. No creo que sea cara. Vámonos, Víctor. Vámonos, vámonos. Porque nosotros, este, seguimos... Andan, andan levantando un reportaje parejo. Sí, este... De Tallagua. Andamos aquí visitando la tierra de mi compadre Antonio Aguilar. Ah, no, pues qué bueno, qué bueno que... Que no lo... Que no lo dejen abajo. No, qué esperanzas. Es un paisano porque un señorón que está ahorita en la época de oro, ya. Sí, este, todavía, todavía anda por ahí sus películas campiranas bonitas. Todas bonitas, sí, todavía. Muy bonitas que... Sí, sí, sí. Que con orgullo él representaba el campo. Sí, 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 sí. Este... Con mucho orgullo él no le daba vergüenza presentar a un pelado en puro calzón de manta. Ándale. A las mujeres de vestido largo, todas chamagosas. Todo, todo eso, sí, sí. Sí, al cabo, sí, es cierto. No, pues también tienes este... Jardín. Jardín y luego en las tazas de baño. Ah, también están en las tazas, mira. Esas ya tienen el abono ahí. El abono incrustado. Luego, este, a florear. Ya se ha dicho. No, qué bueno. No, pues en realidad sí tienes mucho dinero aquí apilado, Víctor. Pues sí, pero hay que... Hay que apartarlo. A ver si se compone el precio. Mira, este sillón... Este sillón, oye, para un señor que ya no puede trabajar, que ya no puede... Sí, todavía no está pesada. A ver, deja ver cuánto peso antes de comer. 70 kilos. Oh, sí. Sí, son 2 kilos. Sí. Entonces sí está buena esa, ¿no? A ver, este... Sí, nos darán 100 pesos por esa. 70, exactos. Súbase... Súbete, Víctor, ¿cuántos pesas? 60. Los puros guaraches pesan. No, los puros guaraches pesan como 7. Sí, mira, pesos pesan más tú que yo. Pero es que a ti te ayudan mucho los guaraches. Este... Ay, no, ya te no vas. No, 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 no. Esto es... Esto es... Qué bonito negocio tienes, Víctor. Aquí ni modo que se te echa a perder algo. No, 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 pues... Ahí pasan los años, ya hay dura. Ahí le llaman las tormentas y se lavan. Sí. Y, pues... No se te hace agrio nada. No se hace agrio nada. Mira, mira, Víctor, te voy a decir una cosa. Mira, las acciones de los que cosen a mano. No, de estos ya no hay. Ya no hay, ¿verdad? No. Son los de esas, sí ya hay. Estos... Sí, sí. Si no me equivoco... Si no era de la mano del salitre esta montura. ¿Sabe quién la de esta? Esta... Parece de las de la mano del salitre. Y si no, viene de Colotlán. Ah, sí cosían esto en el salitre. Ah, no, no, no. Sí, esa... ¿Cómo se iba así? Ya me acordé que... Sí. Efraín Luna. Efraín Luna. Este, todo. Sí, sí. Toda la familia, ellos, la mayoría. Sí, sí. Y luego los calderas también, ¿vieron estos? Sí. Sí, sí. Todos ellos. Sí. Este, no, pues amigo Víctor, antes que nada te agradezco el tour que nos diste por todo tu negocio y esperamos que gente que vive aquí cerquita, te aseguro que no se dan cuenta de esto. Pues ahí, ahí, ahí. Todo aquel que quiera venir a conseguir desde un tornillito así hasta... Sí, sí. El tornillo grande ese. También, sí. Aquí lo haya con el amigo Víctor. Además... Una vez que hacían queso, mira. Mira. Ándale, mira. Aquí salía el suero por esos abujeros. Ay, salía. Nomás le falta la tablita esta. Nomás le falta la otra, ¿no? Pues hay que llevarla con el carpintero. Y seguimos haciendo el queso añejo. ¿Te da? Sí. Ahí está. Para todos los ganaderos, porque, bueno, también los que tengan chivas pueden hacer... También los que tengan. Pueden hacer un queso añejo. Sí, sí, sí. No se les olvide, amigos, que nosotros seguimos visitando a la gente, a la gente que tiene historia, a la gente, como el amigo Víctor, que se dedica al comercio más seguro del mundo. Y es un pelado muy honrado, porque ahí en el último letrero dice, si algo se te perdió, ven aquí, está... A lo mejor aquí está conmigo y no te tardes, porque puedo echarlo al pierdo viejo. Este, Víctor. Sí. Muchísimas gracias. Sí, no, no, sí. Este, no se les olvide su apoyo, amigo José Luis Ramos, les dice, hasta la próxima.